Hola, soy Esteban Gómez, soy practicante de fútbol freestyle, practico hace 7 años. El fútbol freestyle es el arte de dominar el balón con todas las partes del cuerpo. Soy un chico que tiene 26 años, vivo en el municipio de Copacabana toda la vida. Conocí el freestyle fútbol hace 7 años, soy estudiante de profesionales en deportes en el Politécnico Jaime Saza Cabadit. He sido campeón a nivel regional, top 8 a nivel nacional y top 16 latinoamericano. Y el año pasado, en el 2022, logramos entrar a los 32 mejores del mundo. El fútbol freestyle, como muchos quizás podrán conocer, es el arte de autoexpresión con el balón. En otras palabras, hacer trucos, paradas, malabares, como lo quieran llamar, con un balón de fútbol. El balón es un balón normal, número 5, está todo permitido. Usar las manos, pararse de manos, pararse en la cabeza, hacer trucos acostados, o sea, todo está permitido. Yo comencé en esta tendencia deportiva por un amigo que es campeón mundial. Lo conocí en la universidad. Debido a esto, pues, viendo los videos de Ronaldinho, de Cristiano, me engomé. Me fui como metiendo cada vez más en este medio y fui como practicando y practicando hasta que hoy en día ya estoy haciéndolo 24-7. Jugué muchos años fútbol, pero la mayoría de personas que hacen freestyle o algunos no saben jugar porque es muy diferente. La gente cree que porque sabes hacer muchos trucos con un balón también eres muy bueno en la cancha y es diferente. Porque ya el fútbol es algo más táctico, más... Se requiere técnica que sí te daría el freestyle, pero se requiere más como táctica, más juego colectivo, con tus compañeros y demás. En cambio, el freestyle es muy individual. Lo que se desarrolla mucho es la motricidad y la técnica. El freestyle fútbol no requiere una edad. Básicamente, puedes comenzar desde una temprana edad hasta tener un sin límite de edad. O sea, todo está permitido. Conozco y tengo amigos de 40, 50, 60 años que igual hacen sus trucos y demás. Y a nivel de competencia pueden ser solo competencia femenino y masculino o mixto. Una vuelta al mundo se puede hacer hacia adentro, hacia afuera, con la cabeza, paro de manos. O sea, creo que un truco tiene infinidad de variantes, de combinaciones. Cada día evoluciona más. Cada día sacan trucos nuevos, cada día aparecen freestylers nuevos. Eso es maravilloso. Cuando comencé, que fue en el 2016, comencé en campeonatos solo regionales, en donde fui escalando, llegaba hasta semifinal, quedaba de tercer o cuarto puesto. Hasta que más o menos a mi tercer año de ir como practicando esto, quedé campeón regional, solo en la ciudad de Medellín. Después me fui para Bogotá. También pude salir campeón en Bogotá en un torneo regional. Luego a nivel nacional se hizo un torneo donde competían los mejores de Colombia y puede entrar a los ocho mejores, donde hay un top 62 más o menos y puede entrar a los ocho mejores. También puede estar en Ecuador compitiendo y representando a Colombia en el latinoamericano en el 2019, donde puede entrar a los 16 mejores de Latinoamérica. Y en el 2022 puede entrar a los 32 mejores del mundo en el mundial, en República Checa, en Praga. Este año se vienen competencias a nivel nacional. También se vienen competencias a nivel internacional, como por ejemplo el mundial, que va a ser en República Checa en el mes de agosto. También se viene el latinoamericano, que será en Argentina. Y en el mes de mayo, aproximadamente en dos meses, se va a hacer el torneo nacional. Se rumora que es aquí en Medellín, entonces hay que prepararse para estos torneos. Para la gente que desee practicar esta modalidad, esta tendencia, me pueden encontrar en las redes sociales como arroba Esteban Gómez, con Z, Esteban Gómez FS, FS significa freestyle, lo repito, arroba Esteban Gómez FS, en todas las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Subo tutoriales, subo muchos videos. Subo tutoriales, subo tutoriales, también a los padres de familia o a los chicos que deseen aprender. Dicto semilleros, pues como las clases personalizadas, sin importar la edad, todo lo demás que estén interesados, me pueden contactar en las redes sociales como arroba Esteban Gómez FS. Este es mi trabajo, sí, de esto vivo. ¿Cómo? Con shows, tanto en cumpleaños, activaciones de marca, en promociones de algún evento, de alguna marca como tal que desee contratarme. Y nada, también de las marcas que desean apoyarlo a uno, las redes sociales. Hola, soy Esteban Gómez, soy practicante de fútbol freestyle. Le quiero enviar un saludo muy especial a Copactiva, a invitar a toda la comunidad que no se pierdan los videos y el gran contenido que Copactiva nos brinda en el municipio de Copacabana. Síganlo, comenten, compartan, denle like, denle mucho amor, suscríbanse, comenten. Apoyemos el talento acá e infórmense que es muy importante y apoyen el talento copacabarense.